¡Suscríbete al canal! ¡Oh, te hipocres! Sí, la venganza de Salazar y bajo la amenaza de que ellos van a difundir la película antes del estreno en diferentes capitales del mundo, es que estos hackers están pidiendo una gran cantidad de dinero a los estudios Disney. Realmente parece ciencia ficción lo que está pasando, ¿no? Porque no solamente ha pasado con la película, sino que muchos empresarios y hospitales debieron incluso pagar los cibercoins, que es este dinero digital, para que le destraben su información. Bueno, llegó al cine. Disney, por su parte, se ha negado a ceder a la extorsión y actualmente trabaja con el FBI para dar con los ciberdelincuentes, según informó el Hollywood Reporter. La noticia del robo se filtró luego de que Bob Eager, el director ejecutivo de la empresa, le contara lo ocurrido a empleados de la ABC en una reunión de trabajo. Bueno, porque encontrar al delincuente en este caso es lo más difícil para el FBI, es casi imposible, porque los hackers de todas partes del mundo tienen diversas técnicas para ocultar su rastro en la red. Esto lo ha manifestado justamente uno de los propios directores del FBI. ¡Mira, vamos a ser un enemigo! ¡Considerando donde su mano es, diríamos que somos más que más que más! ¡No, no! ¡Monkey! No estoy buscando por problemas. ¡Qué horrible manera de vivir! ¡No, no! 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 Men on that ship are looking for Jack, so I'm going to swim for it. Karina, stop that. No, 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 don't stop it. This has gone far enough. No, it has not. I saw her ankle.